Y con la calidad de siempre, somos apasionados del sur, para la promotora, el canario, vamos chipi. Al lado donde yo vivo, hay una chica agraciada, al lado donde yo vivo, hay una chica agraciada. Pero que mala suerte al saber, que es señora agraciada. Pero que mala suerte al saber, que es señora agraciada. Vivo solo pensando, que ella ya tiene dueño, pero la sigo amando, porque siempre da sueño. Y sufra el saber, que nunca podré, yo quiero saber, que es señora agraciada. Y sufra el saber, que nunca podré, yo quiero saber, que es señora agraciada. Y sufra el saber, mi amor, que ya me estás a mirar, porque eres mujer casada. ¡Te amo! Para la promotora, el canario, comida de Mari. Al lado donde yo vivo, hay una chica agraciada. Al lado donde yo vivo, hay una chica agraciada. Pero que mala suerte al saber, que es señora agraciada. Pero que mala suerte al saber, que es señora agraciada.